Garnacheros, bienvenidos a Laredo, Texas. Laredo, Texas, una ciudad que fue fundada por el señor Juan Sánchez, ¿saben cuándo? En 1755, esto quiere decir que básicamente se fundó casi como las ciudades de San Miguel de Hidalgo, como San José Iturbide. Y además estaba en territorio nacional, prácticamente sigue siendo México, esta ciudad de Laredo, Texas. Este quico que ustedes ven aquí al lado es en honor al señor Porfirio, al señor Don Porfirio Benavides, que fue parte fundamental, pionero de esta ciudad aquí en Laredo, Texas. Y de frente en esta plaza, que es como la Plaza San Agustín, justo al lado del lado izquierdo, tenemos la iglesia de San Agustín, una iglesia que también es bastante vieja, pero hay tanta amistad entre el gobierno mexicano y Laredo, Texas, que les digo, es básicamente, somos lo mismo, que el gobierno mexicano les regaló una estatua de la herencia mexicana, Ignacio Zaragoza, que ustedes saben, y si no lo saben, fue héroe de la batalla de 5 de mayo en 1862, comandando el ejército mexicano para derrocar al ejército francés, una de las pocas veces que el Napoleón perdía, eso fue lo que nosotros le ganamos a Napoleón, y teniendo como líder a Ignacio Zaragoza. Si ustedes vienen a Laredo, Texas, y miren, quieren hospedarse aquí, hay precios desde $45 dólares más taxes, que vienen siendo unos $1,500 pesos, hasta este hotel, que es uno de los más viejos, que es el Hotel Posada. En él, la habitación sencilla, la habitación normal, cuesta $109 dólares más taxes, que estamos hablando $2,500, $2,400, $2,500 pesos. Y siendo nuestra primera vez aquí en Laredo, Texas, tenemos que comer algo totalmente larerense, laredeño, como se diga, por eso vamos a ir a uno de los restaurantes más viejos de la ciudad, que inclusive estuvo dentro del top 10 de los lugares que tienes que conocer aquí en Texas. Vamos a ir al mesón, comida mexicana, estamos hermanados señores. Yo soy Lalo Villar, esto es La Ruta de la Granacha, vénganse, vamos a comer algo rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan, y esto muy poca gente lo sabe, ¿no? Pero si no, ya saben que para eso se dice La Ruta de la Granacha. Este refresco que ustedes seguramente conocen y muchos consumen, toda la gente se queja de que en Estados Unidos sabe distinto, y eso es porque, porque en México se endulza con caña, y en Estados Unidos se endulza con maíz. Esa es la pequeña diferencia, y por eso es que este refresco sabe distinto. Y lo que nos recomendaron comer aquí en el mesón es esto, costillas de res en salsa huérfana. Esto quiere decir que no tiene madre, vamos a ver si realmente pica, porque aquí la verdad es que ustedes saben que me gusta lo picoso, y realmente a mí me gusta que pique bastante, así que si no tiene madre, esta salsa debe de picar como debe de ser. Fíjense, el mesón está dentro de uno de los edificios más viejos en todo Laredo. Por eso es que no existe nada de publicidad afuera, porque es mucho problema y el trabajo es bastante difícil, para que puedan poner publicidad afuera de este edificio histórico aquí en Laredo, Texas. Lo que me contaban mucho es que las recetas han sido originales de México, ya que la mamá de las señoritas que atienden y que ahora están al frente del lugar es de Guadalajara. Además vean, entrar y que ver la playa de las chivas inmediatamente te da seguridad de que va a ser un buen lugar. Su papá es de Monterrey, así que hay una fusión bastante interesante dentro de la comida, vamos a probarla, no se diga más. No pica absolutamente nada, es básicamente como si fuera una salsa martajada, de esas que hacen las mamás en el molcajete. La verdad yo podría decir que es inclusive hasta un poco dulce, realmente no, si tiene el sabor al chilecito, pero no se siente como tal picante, tiene mucho jitomate, viene acompañado de unos frijolitos, como si fueran de la olla. En realidad vienen, son unos frijolitos como si fueran puercos. Viene con un poquito de puré, y arrozito, ya saben cuál es la prueba de todo esto, si el arrozito es bueno, está rico, la verdad, está, le voy a decir una cosa, le hace falta un poco de México a este arrozito. Obviamente, pues por la falta de insumos, la tortilla, que también es una cosa que me pareció bastante, pues diferente, uno que está acostumbrado a que, orale, avientan kilos y kilos de tortilla, solamente me dieron dos, es una tortilla, la verdad es que luego luego se siente el sabor, el sabor americano, pero miren, Javi, que viene originario de Monterrey, me dijo algo muy importante de este lugar, para hacer el arredo, sabe muy bueno, y como quieres que tengan tortillas buenas, si no hay maíz bueno acá, pues es más bueno. Es que uno viene acostumbrado, pues a la fondita, orale, tortillas hechas a manos, de las chidas. Salma, salma, ven para acá, prueba esto, hasta el fondo, hasta el fondo, si, como se dice, arriba, abajo, al centro, y para adentro, Ave María, yo no quería, miren, lo que me comentaron, es que muchas veces es muy difícil encontrar una mesita, aquí en el mesón de San Agustín, que por eso tienen una entrada especial, para llevar, así que mucha gente, en realidad, solamente viene, se parquea, y pide para llevar, en esta pequeña entrevista. Cuéntame, ¿cuántos años lleva aquí el mesón? El negocio, el mesón, llevamos 21 años, Dios quiere ya este año, es un negocio familiar, somos seis hermanas, mi mamá y mi papá, mi mamá se encarga de la cocina, yo le ayudo, aquí estamos todos los días, en familia, el sábado, no se diga, están todos aquí. ¿Dónde se encuentra el mesón? es 908 Grant, la dirección exacta, aquí en la del Texas, en el mero centro, a un lado de la iglesia de San Agustín, entre medio de la calle San Agustín, y San Bernardo, ¿qué días se hacen abiertos y qué horario tienen? de lunes a sábado, de 11 a 4 y media, es nada más pura comida, y es más que suficiente. Oye, ¿y cuánto valen las costillas de res? Las costillas de res son de 8 dólares, a la taxa, viene con arroz, trijolitos borrachos, y ensalada de papa. ¿Y la pechuga? La otra cosa que más se vende es la pechuga rellena, que es la rellena de jamón y queso, y van panizada, viene con espagueti, elote puré, pan y jalapeño, y puede ponerle una de las seis cremas que tenemos, que nada más nosotros hacemos esas cremas, hay de champiñón, brócoli, poblana, chipotle, espinacas y rajas, ese es un costo, el plato es de 8 dólares, y con la crema lleva un dólar adicional, pero esas cremas es para darle otro toquecito, es nada más lo que nosotros hacemos, es algo que nos distingue a nosotros, porque eso es lo que hacemos nosotros, nada más para esas pechugas. Miren, la verdad, para ser muy honesto, la verdad es que me gustó bastante, bastante la comida, la carne de res estaba bastante rica, sabrosita, justo, jugosa, con ese toque de mamá que tanto me gusta, la salsita obviamente no era picosa, tenía un poquito de chile, pero bueno, a mí me quedó a deber un poco, pero pues ya saben que a mí me encanta la comida picosa, por otro lado, los frijoles muy buenos, el arroz bastante bien, la ensalada de papa, a pesar de ser como una cuestión pues muy gringa, no estaba mal, las tortillitas, sí me quedaron a deber, pero bueno, no se puede tener todo, y menos cuando estás fuera de tu país, yo soy Lalo Villar, esto es La Ruta de la Granacha, y si ustedes quieren recomendarme un lugar para comer, para tomar, para beber, aquí abajo en los comentarios, una manita arriba, compartan el video, disfruten la comida, pero en especial, sean muy felices, cuídense, y nosotros nos vemos en el siguiente video, Texas baby, texas, que rica coca, que rica cumbia, que rica coca, que rica cumbia, que rica coca, que rica cumbia, voy en la toneta, persigo la chuleta, la hora de salir, vean eh, estamos a solo unos pasos, esa es la garita, y vean lo que me encontré, tan cerquita de México, pero aquí, hay compactadores de basura solar, ahí está el panel solar, ustedes echan la basura aquí, sale compactada, ay wey,